Hola a todos y bienvenidos al Tele y Agua del 9 de diciembre de 2013. Comenzamos la semana con la publicación en formato online de iAgua Magazine, la revista de los protagonistas del sector del agua, en el que podréis leer artículos como el de Ángel Cajigas, de ATA, sobre el panorama del sector del tratamiento de aguas en España. Además, mañana es el Día Mundial de los Derechos Humanos y os contamos por qué el agua es uno de ellos. En el ámbito empresarial, FCC consigue su primer contrato en Nicaragua, a través de Aqualia, mientras que Aquology muestra en un vídeo el proceso de hidrolisis térmica en continuo en lodos de depuradora. Por último, queremos recomendaros el blog de Elena Arrama sobre innovaciones en el tratamiento de aguas residuales y la noticia curiosa del día sobre la posible existencia de vida en un antiguo lado de Marte. Eso es todo por hoy y muchas gracias por seguirnos en iAgua.